Un bañista falleció ahogado después de ingresar al mar, a pesar de haberse instalado banderas rojas por fuerte oleaje en la zona de la playa de San Benito en Puerto Madero. Miguel Ángel N. ingresó al mar donde una fuerte ola lo jaló y ya no pudo salir, por lo que murió ahogado. Un menor de edad fue atacado a balazos frente a su domicilio, aunque uno de los agresores logró ser detenido y entregado a las autoridades que iniciaron las investigaciones. Roberto N., de 15 años de edad, se encontraba en la banqueta de su domicilio en la avenida Vicente Guerrero, del barrio San Marcos, en el municipio de Cacoyagua, cuando arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta sin placa de circulación. Uno de estos descendió de la unidad y realizó tres disparos en contra del menor, quien recibió un impacto de bala a la altura del tobillo derecho. Un tráiler cargado con diversos productos de frituras y que se dirigía a Guatemala, volcó sobre el tramo carretero Villa Comatitán-Huictla, resultando lesionado el conductor, por lo que fue trasladado al hospital regional. Ante el aviso del accidente, se desplegaron elementos de las corporaciones estatales y municipales que evitaron el saqueo que se empezaba a registrar, mientras que personal de la Policía Federal de División Camino se hizo cargo de iniciar el procedimiento legal relacionado con el percance. Una mujer fue encontrada muerta con huellas de tortura, con cinta cubriéndole la cara y una cartulina clavada en el pecho, con una leyenda narrando los motivos de su muerte y presuntos nombres de cómplices en asalto y robo de vehículos. La mujer fue encontrada la mañana de este domingo en la colonia El Rincón, perteneciente al municipio de Juárez. Al conocer la noticia personal de la Fiscalía de Distrito Norte, se trasladó al lugar para dar fe del cadáver, ordenando su traslado al Panteón Municipal de Reforma, donde iniciaron las investigaciones para el esclacimiento de los hechos. Con información de los corresponsales Rafael Victorio y Ramiro López, para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder.